...por la gente, quiero decirle que es impresionante como te quiere la gente, mirá, impresionante, el streaming todo explota ya con vos. Aguante el streaming, afuera los falsos. Afuera los falsos, ¿quiénes serían los falsos? Vos sos decir todo, ¿quiénes son los falsos? Lourdes, Kenny. Lourdes un una, falsa uno para vos Lourdes. Kenny, Coqui. Esperá, esperá, me voy perdiendo, Kenny dos, Kenny Palacios dos, ¿quién más? Coqui Ramírez. Coqui Ramírez tres falsas, wow. ¿Alguna más? Y hasta ahí, hasta ahí podemos, por ahora. El podio de falsedad entonces es Lourdes, Kenny y Coqui, perfecto, tremendo. Tremendo, qué tremendo el podio, ¿no? ¿Está en pareja o no? No, no, nada, ¿no? ¿Está tocando por ahí con alguien usted, Coti? Ah, ¿yo? ¿No? No. ¿Está buscando? Vamos a ver. Vio que Lourdes dijo que usted era la acomodada del bailando. Pero Lourdes dijo, Coti es la verdadera acomodada del bailando. No sé por qué dijo eso. Yo lo quiero decir, yo la quiero, pero no voy a decir que esté acomodada. Qué triste porque hace unos días me preguntaron si yo pensaba que ella era acomodada y yo dije que no, que ella se ganó el lugar que tenía porque para llegar hasta donde está hoy, después de que, no sé, estuvo con el chato, ya es otra cosa, pero ella se ganó el lugar para llegar acá. Y después cuando me enteré que ella decía que yo estaba acomodada, dije, bueno, la destronamos entonces, vamos a decir así. Bueno, sí, me encanta, es picante total, ¿eh? Señores, el voto de la señora Moria Kazan para Coti Romero, Jitsu Díaz, 16, y el voto secreto para ellos es un... ¡Sí! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué ritmo! Están entre los mejores del certamen Coti Romero, Jitsu Díaz, 16, y el voto de la señora Moria Kazan. ¡Vamos, vamos, vamos!